En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz de en medio de la multitud y le dijo, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Hermanos, hermanas, en este día sábado nos unimos a aquella mujer que en medio de la multitud eleva una oración de alabanza y de reconocimiento a la humilde sierva del Señor. Le dice a su Hijo, que también es el Hijo de Dios por cierto, feliz la mujer que te dio a luz, la que te amamantó, aquella que entregó su vida para que tú vinieras al mundo. Y no sólo en el primer instante, aquella que sigue siendo feliz porque acompañó a tu niñez, tu adolescencia, aquella que sabremos acompañar a Cristo hasta la hora crucial de la cruz. Y que sigue acompañando a los otros hijos e hijas de Dios, que aunque no los llevó en el vientre, nos ha adoptado como sus hijos e hijas tan queridos, cuando al pie de la cruz aceptó en San Juan, el discípulo amado, a la humanidad entera, como hija suya. A la Virgen del Pilar, a quien veneraremos en estos días, le pedimos también que siga llevando en su vientre a esta América morena y a la Madre Patria de donde nos vino la fe, para que podamos ser cristianos y cristianas realmente felices por sabernos también hijos de María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga por intercesión de la Virgen María, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.